Hola chicos, hoy estoy aquí para presentaros mi programación para el mes de agosto. Es una forma de que os guíe para llevar una progresión, para poneros mejor en forma. Y bueno, aquí la tenéis. Os abro un poquito de ella. Empezamos el lunes, o sea, hoy, con el reto principiante. Seguimos con brazos más cores, día siguiente dejamos descansar los brazos y trabajamos las piernas más cores. El jueves vamos a dejar un poco, hay como a modo de descanso, haciendo estiramientos que son muy importantes para evitar lesiones y relajar musculatura y evitar dolores. Son muy importantes. Entonces, no pienses que no sirven para nada, que no sudan, que tal. Son muy importantes para no tener lesiones y para tener una buena forma física. Y el viernes seguimos con otros retos. Bueno, así sucesivamente, el fin de semana te lo voy a dejar de descanso, porque la verdad, después de todas las semanas de estar trabajando, de tu trabajo, del entrenamiento y tal, apetece descansar, entonces no te voy a poner el fin de semana en creamiento, ¿vale? Así, ¿verdad? Bueno, la siguiente semana te quiero hablar de la segunda semana que te he puesto el martes un ejercicio funcional día uno y ese mismo, te lo repito, en la tercera semana el viernes, el mismo, el funcional día uno. No es una confusión, lo tengo puesto así porque los ejercicios funcionales requieren de más técnicas. Entonces es importante que lo hagas correctamente para que sea bien efectivo. Entonces la mejor manera de volver a repetir ese otro día los mismos ejercicios le vas a sacar más partido, te vas a sentir mucho más cómodo y lo vas a hacer mejor, van a ser más efectivos. Entonces solamente esa explicación. Y bueno, los demás días, pues lo mismo, hay unas veces descansamos haciendo los estiramientos los miércoles, otros días los jueves, según los días anteriores de esfuerzos que hayas hecho. Y nada más, lo puedes ver en la programación en mi blog que se llama blogdeigmaenrimon.blogspot.com.es y también lo tienes en mi página de Facebook Enrimon y Enforma. Voy a intentar dejarte un link debajo de este vídeo de información para que vayas al enlace y tengas la programación. También para ponértelo fácil, voy a hacer una lista de reproducción en mi propio canal en el que te dejo todos los vídeos de esta programación. La lista de reproducción se va a llamar programación mes de agosto. Así es deciros que darle a me gusta a todos mis vídeos, que la verdad es que me ayuda mucho para subir y que lo vean más personas. Compartir me ayuda mucho también. Y bueno, si no eres suscriptor, suscríbete, que yo te lo agradeceré muchísimo. Y bueno, un besito, nos vemos el próximo miércoles en una nueva sesión y recuerda que el deporte es salud. No ha grabado nada. Muchas gracias. Muchas gracias.